Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy tengo a un invitado muy especial que me va a acompañar en el video. Voy a tronar mis dedos y mágicamente va a aparecer... ¡Mi novio! Gracias Baby por invitarme a tu video. Para los que no lo conocen, él es mi novio, se llama Andrés. Y en el video del día de hoy vamos a hacer el tag de los novios, pero la vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a contestar las preguntas mientras él me maquilla a mí. Es la venganza. Ah, la venganza. Les voy a dejar el video donde yo maquillo a mi novio por aquí para que vayan y lo vean. Ahora él se está vengando y me va a maquillar él a mí. ¿El video? Ya, ya empezamos a ver. ¿Puedo decir yo? Sí, dilo tú. Así como dices tú. Comencemos con el video. Como siempre yo me voy a poner mis orejitas para quitarme el cabello de la cara. Y soy vulnerable a ti, baby. Maquilla. Ok, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo que yo me recuerdo que ella hizo en el video en donde ella me maquilló, que me puso como Windex para los vidrios. Ya ves lo que se siente. Es que me lo pusiste casi en la boca. Vamos a poner pintura para carro de... es como bondo. Olvidé en el intro decir que... Me pusiste iluminador líquido. Ya, hay que seguirle. No, va bien, va bien. La primera pregunta dice, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? Pues se pudiera decir que nos conocimos por Facebook. Nos conocimos por Facebook. Y yo al principio pensaba que ella era un Facebook falso. Porque se me hacía... no sé, se me hacía muy bonita las fotos que tenía en su Facebook. Y decía, no, esas son falsas, son falsas. Porque rápido te das cuenta. Entonces, pues sí, así está la cosa. Nos conocimos por Facebook. Y duramos pues como una semana hablando. Y luego ya... ya después pues salimos a nuestra primera cita. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de él? Lo que más me gusta de ti se puede decir que yo creo que es que siempre me apoyas en todo. Principalmente en lo de los ingrididos y eso. Siempre me apoyas. Y eso me hace sentir como que... Muy especial. Muy especial. A mí también me hace sentir muy especial que te guste lo mismo que a mí. La verdad... Se me hizo muy padre cuando yo la conocí que ya me empezó a enseñar que ella también hacía videos. Y luego ya... Primero me dijo que había subido dos videos y que no sabía si volvía a subir y así. Y yo le estoy fregando, 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 fregando para que empezara a subir más videos. Porque decía, es que si... Si subo un video y es que lo miraba bien poquitas personas y así, eso y lo otro. Y no quería subir, como que se desmotivaba. Yo siento que se desmotivaba por esa parte. Y a mí me gustaba mucho que ella hiciera videos y compartiera lo mismo que yo. O sea, de los mismos gustos que yo. Pero, no sé, se me hacía como... Me daba agüite que me dijera eso y pues yo no podía hacer nada. Pero yo le decía, sigue haciendo videos, sigue haciendo videos. Porque pues vas a ver algún día, más gente te va a ver y así poco a poquito. La siguiente pregunta dice, ¿cómo fue su primera cita? Nuestra primera cita yo me acuerdo que teníamos... Era a la semana de que empezamos a hablar. Porque pues como... Se puede decir, pues no, no nos conocíamos en persona. Pues así bien, bien. O sea, nomás nos teníamos en Facebook y veíamos fotos y así. Pero no nos conocíamos bien en persona. Fue cuando salió la película de La Bella y la Bestia. Entonces yo le dije que yo quería ir a verla. Y él me dijo, no, pues que vamos, yo te invito. Espera, espera, que voy a hacer una pausa aquí. Y yo pues como todo un galán, dije, pues tengo que ir a mi princesa. Pero no nos conocíamos todavía. O sea, yo ya era un calibre 50. Aunque nunca te he soñado, aunque nunca te he besado. Yo a la quería mirar y así igual. Ella también a mí me quería mirar. Y total que nos pusimos de acuerdo para salir esa vez. Y así es. Nos pusimos de acuerdo. Nos vemos adentro del cine. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es para eso? ¿Para qué es? Les voy a poner unas sombras bien bonitas. Ok. Nos quedamos de ver ahí en el cine. Porque yo llegué primero. Desde la primera cita, haciéndome... ¿Qué haces? Le digo que le quiero hacer el look del Julio César Chávez. Después de pelear con el Canelo. Pero no quiere. Y ya llegó. Y ya cuando llegó, ya nos saludamos y todo. Y luego ya cuando entramos en la película y todo. Y ya cuando salimos, de ahí nos fuimos a Carl's Jr. Y ya, ¿verdad? Fuimos a caminar. Caminamos mucho. Caminábamos y platicábamos. Y seguíamos conociéndonos y así. La siguiente pregunta es... ¿Cómo fue tu primer beso? Me acuerdo que estábamos ahí viendo la vida y la bestia y eso. Y creo pasó una escena muy bonita en la vida y la bestia. Creo era el musical o algo. Y nos empezamos a besar. Pero fue así como que volteamos y... Está la vida y la bestia, está comiendo palomitas. No, tú estás comiendo palomitas. No sabes. Si se tuviera que describir en cinco cosas, ¿qué serían? En cinco palabras sería... Feliz, amable, súper simpática. No sé, o sea, todas están muy relacionadas. Es muy alegre. Celosa. A veces es medio enojona y a veces se frece a poquito. Yo te describiría como positivo y eres ese tipo de persona que... Ese tipo de novia o novio que te ayudan a crecer. Es como persona, se podría decir. Que me motivas y me ayudas a ser, se podría decir, como mejor persona. Y me ayudas a cumplir mis objetivos y cosas así. También se describiría como guapo, pichoso, chulo, mozo. No sé, eres una persona muy... Una muy linda persona conmigo siempre. Y celoso. Me la rifo, Ana. Sí, te la rifas, pero eres celoso también. Es otra descripción para ti. La siguiente pregunta es... ¿Cuál es la canción que describe su amor o cuál es la que al escucharla se acuerda mutuamente? ¿Tú tienes una? No, yo creo que una canción no. Porque es como que hay días donde la dejo de ver. Así como muchos días y cualquier cosa me recuerda a ella. Y no sé, o sea, me acuerdo de ti, no nada más en una canción. Yo tengo dos. Tengo una para los momentos felices cuando estamos así bien. Así. Bien. Y luego cuando peleamos o discutimos. La que me gusta mucho, nomás hay un pedacito que no, porque pues no va ese pedacito. Pero me gusta mucho la que se llama desde que llegaste. Pero hay un pedacito que no, cuando dice que no te prometo amor eterno y eso, pues no, ¿verdad? En los momentos tristes, cuando no estamos acá tan bien, la situación entre nosotros. A veces me pongo cortavendas con la de... Se llama que lloro de Sin Bandera. La siguiente pregunta es... ¿Por qué su cita fue en Carl's Jr.? No lo tenía como muy planeado, la verdad, les quiero ser sinceros. No lo tenía como que muy planeado. Y bien dicen que las mejores cosas salen de algo inesperado. O sea, así de algo que no planean ni nada. Y pues fue lo que pasó. O sea, fuimos, cenamos y a mí se me ocurrió esa idea. O sea, no fue algo como... Ay, muy planeado, lo voy a llevar ahí. Así como que por una razón. Nada más porque se me hacía bonito el lugar. Y pues dije, ah, pues vamos. O sea, cayó de coincidencia, ¿no? Que casualmente nuestra primera cita fue en el mismo lugar donde... Pues meses después nos hicimos novios. La siguiente pregunta es... ¿Quién es el celoso o celosa? Los dos. ¿Cómo que somos celosos? O sea, nos celamos mutuamente así como de... Pues nos encelamos, pero como que entendemos las cosas. Ok, la siguiente pregunta es... ¿A quién es el que más se le salen malas palabras? Ni empieces, es a ti. Y saludos a Alexa Fonseca. La siguiente pregunta es... ¿Quién es más floja? ¿Quién es más floja? Pero ella no es floja. Tú no haces nada, baby, casi. Nomás editas los videos. ¿Qué acciones realizó para que te enamoraras de él? Que cuando despertaba tenía como mil mensajes tuyas de menos miedo. Ay, me hizo muy bonito, me gustaba. La siguiente pregunta dice... ¿Esperabas que se te declarara? La siguiente pregunta dice... ¿Esperabas que se te declarara de esa manera? No. Yo no tiene ni la menor idea de que me iba a hacer. Nada, o sea, ni por aquí. Nada, nada, me pasaba. De hecho, cuando abrí la hamburguesa y vi el papelito... Todavía saqué mucho de onda y dije... Ay, caray, ¿qué es eso? Es mi hamburguesa, sí. Les juro, una vez íbamos... Les voy a contar algo. Una vez íbamos caminando y ella le tiene mucho, mucho temor a las cucarachas. Y íbamos caminando y fue así como ahí que pegó un brincote, casi se me sube. Y dije a la bestia y luego toda la gente volteó así. Y luego dije, van a pensar que le estoy haciendo algo. O sea, porque íbamos los dos y era como un pasillito, pero estaba oscuro. Y dije, van a pensar que le estoy haciendo algo, que es un desconocido algo. Y luego le dije, espérate, tranquilízate y ya. Y cuando yo le metí el papelito a la hamburguesa, su reacción fue así de que se quedó sacada de onda. Y yo dije, ahorita va a gritar, le metieron algo a mi hamburguesa. Y yo así estaba súper atento, así como para agarrarle. Y dije, no, 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 ahorita le voy a explicar, pero no. Y eso es todo por las preguntas. Ahora voy a hacer un acercamiento a mi bello maquillaje. ¿Cómo quedó? Baby, la neta quedó perro. Quedó bien. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan divertido mucho con el maquillaje que me hizo mi baby. Y que disfruten verlo tanto como nosotros disfrutamos grabándolo y haciéndolo. También les voy a dejar el canal de mi novio porque él también hace videos. Les voy a dejar el canal, sus redes sociales. Igual como las mías, también se las voy a dejar para que nos apoyen también en nuestras redes sociales. Denle like a este video, suscríbanse a este canal también. Y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Comenten algo aquí abajo si les gustó el video. ¿Qué les pareció mi maquillaje que le hice a mi baby? Y también quería agradecerles, aunque ya pasamos los 10 mil suscriptores, quería agradecerles por los 10 mil. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan y que me acompañan en mi aventura con mi canal. Los quiero muchísimo. Les mando mucho amor y cariñitos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!